Las palabras no alcanzan para describir el comienzo de esta tarde de fútbol, con el Alba como protagonista en el inicio de su lucha de playoff frente al Lorca, con el objetivo puesto en el ansiado ascenso a segunda división. Casi en volandas miles de aficionados han arropado al equipo a su llegada al estadio Carlos Belmonte en un momento que todos los que lo hemos vivido no podremos olvidar, como inolvidable ha sido el mosaico con el que la afición ha recibido a los 11 iniciales al saltar al terreno de juego, con 12.747 gargantas coreando el himno del Albacete Balompié. En lo deportivo, aunque sin imágenes, les contamos que a los de Aira les ha costado abrir la lata frente a un correoso rival plagado de jugadores experimentados y veteranos, si no ha sido hasta el 46, cuando justo antes del descanso, Dani Rodríguez nos adelantaba en el marcador poniendo fin así a una primera parte en la que los lorquinos apenas han concedido oportunidades a los nuestros. Tras el descanso en el 73, Abel Gómez marcaba de falta directa y establecía el definitivo empate a uno en el marcador, porque aunque el alba ha tenido arrojo y varias ocasiones en el tramo final del encuentro, el gato Dorronsoro ha demostrado una vez más que ya es más que un gato, porque su entrenador, David Vidal, lo ha ascendido a santo. El técnico del Lorca ha subrayado lo intenso del partido, que han sufrido mucho en el juego aéreo y que el uno a uno para ellos es un resultado sensacional. La verdad que fue un partido para nosotros demasiado intenso. El Albacete, pienso que en la primera mitad el Lorca cogió las riendas del juego, controlamos el partido, controlamos el juego. Los jugadores son los que controlan el juego y el partido lo controla el entrenador desde el banquillo a veces. Otras veces ni lo controlamos. Pero tengo que decir que en la primera mitad hemos jugado mucho más tiempo en campo del equipo rival. Y ya la segunda mitad tengo que decir que el gol que nos marcaron fue un gol magnífico por parte del Albacete, pero casi casi estaba ya en el descuento y fue un gol que nos bajó mucho la moral. Tuvimos que hablar en el vestuario y salimos otra vez muy bien posicionados y creo que el empate, desde mi punto de vista, creo que es justo. ¿Cree usted que su equipo es favorito con este resultado y dada la vuelta en casa para el playoff? No, nunca. Nos cuesta mucho trabajo hacer goles. Nosotros vivimos una situación bastante complicada en la cual entrenamos a 120 kilómetros y el campo del Lorca para nosotros es un campo extraño y nos cuesta mucho trabajo ganar los partidos. De todas las maneras, un empate de 1-1 es para nosotros sensacional. Fíjense usted que con 0-0 ya es que estos partidos, estas eliminatorias, 0-0-1-0 y se acabó. Hemos sufrido en el juego aéreo porque ellos hacen un tipo de planteamiento inusual. Tocan con los centrales. En mi época los centrales estaban para anular al delantero centro. Sin embargo, el Albacete toca con los centrales, pasa a lateral y desde allí ya meten balón al punto de penalti. Quiere decir que en el juego aéreo nos han superado. Son más poderosos que nosotros. Pero teníamos una serie de coberturas y apretábamos al del balón. Pero claro, es que no podemos apretar al del balón en el campo del equipo contrario. Ellos bombean demasiados balones, muchos balones. Y ahí son muy poderosos. Tienen este estilo de juego que le da resultado. Han sido primeros. Pero sabemos cómo contrarrestarlo. Le voy a preguntar por dos nombres propios. Dorron Soro, que volvía a la que fue su casa, ¿qué le ha parecido su actuación? Y la de Manel, que debutaba hoy con el equipo. Bien. Dorron Soro, tengo que decir que está haciendo una campaña. Es número uno. Desde que yo llegué, yo le llamo Sando Ron Soro. Hoy ha estado bien. Pero es que en los últimos partidos ha estado muy bien. Metamos el adverbio muy, porque está muy bien. Ha parado dos o tres penaltis. Fíjese usted. Somos un equipo con suerte. No sé si la suerte la tengo yo o nuestro equipo. El equipo está bien posicionado. Respetamos mucho al Albacete. Y yo pienso que allí va a ser un partido muy, muy fogoso, muy pasional y que gane el mejor. Manel debutaba hoy. Y Manel hizo la función de pelear con el defensa central. Prolongaba, desviaba o remataba. Rematar poco, porque los centrales de ustedes no les dejaban rematar. Le sacan cuatro o cinco centímetros a Manel, que mide ya un 88. Teníais unos jugadores altísimos. Trabajáis muy bien el juego aéreo. Manel se fajó. Manel aguantó mucho la pelota. Y Manel, en la estrategia defensiva, nos venía a ayudar. El delantero centro nos venía a ayudar. Me ha entendido. Por lo tanto, no pude cambiarlo. Tuvo que aguantar los 95 minutos. Su último cambio, Borja García, línea de cinco. Amarrar, ¿no? Bueno, el empate. Amarrar. Yo no soy amarrategui, ¿eh? Ojo, ¿eh? Ojo, que jugamos con dos extremos abiertos, ¿eh? Y jugamos con tres tiquitaca. Urco, Urco, Noguera y Carlos Martínez, que la tocan. Más un delantero más, más un lateral muy ofensivo que es Pomares. Nosotros venimos aquí a ganar. Y nos hemos encontrado con un Albacete muy poderoso, muy fuerte. Hay que darme su sitio. Juegan de una forma muy larga. Meten muchos balones desde los laterales al punto de penalti. Y es muy difícil de contrarrestar. Nos han rematado dos o tres veces que si no estaba Ronsoro, pues hubiesen ganado el partido. Por su parte, Aira se ha quedado con el sinsabor de no haber visto subir el 2 a 0 al marcador cuando ha sido posible por la falta de eficacia. Destacando que no se trataba solo de no encajar, ha lamentado el infortunio que ha dado pie al tanto visitante. Y agradeciendo a la afición como se ha volcado, les ha invitado a pensar en positivo y a arroparles en Lorca, donde en todo momento aventuró que se resolvería la eliminatoria. Había que controlar muchas más cosas. Que no se trataba solo de no encajar, se trataba de generar, se trataba de intentar también hacer gol, de ganar el partido. Yo creo que si quitamos esos diez primeros minutos iniciales que ellos sí que nos han metido en nuestra área y no éramos capaces de salir, a partir de ahí pienso que el partido está de nuestro lado, con opciones suficientes para haber hecho gol. Conseguimos ponernos por delante y creo que en una segunda parte donde tenemos también diferentes opciones y muchas situaciones para ponernos con más ventaja en el marcador. Al final recibimos un gol en una acción a balón parado, un poco de infortunio. Creo que no es mano lo que le pita Aridane, de esa acción viene el gol. Pero bueno, yo creo que la eliminatoria sabíamos que se iba a decidir en el último partido. Estamos vivos, estamos dentro y creo que con unas sensaciones magníficas para afrontar el partido de vuelta. Más allá del resultado valoro todo lo que hemos hecho en el partido. El resultado al final creo que es consecuencia un poco de nuestra falta de eficacia en área contraria para ponernos con más ventaja en el marcador. Creo que si hubiéramos anotado el 2-0 el partido hubiese estado todavía más de nuestro lado. Y bueno, al final los rivales de entidad, los rivales que llegan a esta fase tienen argumentos para hacerte daño. Sabíamos que el balón parado era uno de ellos, habíamos defendido el balón parado de una manera espectacular hasta esa acción. Y bueno, hemos encajado ahí. Después esa situación de transición de ellos que nos pilla desordenados, pero es la única que sufrimos en todo el partido. A partir de ahí pienso que somos muy dominadores del mismo y con esa falta de eficacia. Por eso un poco me deja el sinsabor de no habernos puesto 2-0 en el marcador. Pero a nivel de sensaciones y a nivel de competir la eliminatoria, que es lo que tenemos que hacer, las sensaciones son muy buenas. Y en esa segunda parte creo que el partido se abre más. Aparecen más distancias, aparecen más opciones para circular. Nosotros tenemos dos o tres situaciones que no acabamos la jugada y de ahí sufrimos más de la cuenta, más de lo que deberíamos. Es verdad que nos replegamos bien. Y quizá el partido está un poco más abierto, pero yo creo que ese partido a nosotros nos viene bien. De hecho, es cuando más situaciones de peligro generamos, porque aparecen espacios, aparecen situaciones para circular y entendimos bien esas situaciones por fuera, que era donde tenían que llegar las opciones de peligro. Lo de la afición, pues lo dije en la previa. Creo que durante todo el año han estado con el equipo y hoy nos han llevado en volandas a hacer un gran partido para mí. Creo que tanto la afición como el equipo se merecían otro resultado más positivo, pero yo les invito a pensar en positivo y a pensar en darnos otra vez fuerza, porque, como he dicho, creo que la eliminatoria está perfectamente abierta y que el equipo fuera de casa tiene un gran rendimiento. Y vamos a ir con todas las fuerzas del mundo para regalarles esa victoria y ese premio que tenemos. Con este resultado, si el partido hubiese acabado 1-0, nosotros teníamos que ir a Lorca a ganar el partido y a marcar. Por lo tanto, el objetivo sigue siendo el mismo. Ir a Lorca, ganar el partido, hacer gol. Con nuestras armas, con nuestros argumentos, estudiaremos el partido de hoy, veremos dónde podemos mejorar y corregir esos pequeños detalles que nos han hecho sufrir peligro del rival. Seis días restan para seguir soñando con volver a segunda pasando por Lorca.